¿Estamos en vivo? ¿Cómo estás, Lourdes? Buen día. Sí, buenos días. Yo estaba esperando los libritos. Ah, los libritos. Los fomforitos a vos te gustan. No, los libritos del norte. Viste que hay como unos libritos. Son ricos. Son ricos. De gran, muy bien. Sí, por eso. Acá la 9 de julio. Bueno, acá la cerca va a limpiar. Bueno. Lourdes Verón. Vamos a comenzar con cómo viene esta semana para todos los signos, para ver cómo viene si algunos están cumpliendo años. Sí, feliz cumple a los geminias. No sé, feliz cumple. Feliz cumple para todos los geminias. Lorena cumple. No, cualquier cosa. Lorena, Noelia. Noelia, Noelia. Sí, no, todavía no. Noelia cumple este mes. Claro. No, este mes no, junio. Estamos todavía mal. Pero es geminiana. Bueno, pero es geminiana. Bueno, vamos a decir, el sol entra en Géminis, por eso le estamos diciendo feliz cumpleaños a todos los geminianos. Claro. Y además, para los geminianos, este mes es un mes de limpieza, y aparte va a ser muy movidito. Prepárense. Cuando tienen que descansar, descansen, porque va a ser un mes que los van a tener así. ¡Epa! ¡Venga! Muy movido de todo sentido. Muy bien. Y además, hoy tenemos luna menguante. ¿Qué significa luna? Luna menguante en Aries. Qué bueno que es como que se van a tratar de calmar los arianos, que es imposible, porque Aries viene con mucha fuerza, ahora ya van a ver, y a mitad de semana viene luna nueva, pero en Géminis. ¿Te imaginás qué bárbaro tener una luna nueva en Géminis? Buenos comienzos, ideales para absolutamente todo. Vamos a comenzar entonces con los ritmos. Con Aries, si te parece, porque son las predicciones para esta semana. Acuérdense. Ya hablamos de la luna, que amo a la luna. La luna es misteriosa. ¡Apa! Uno se levanta con la luna. ¿Viste que a veces decían, te levantás con luna? A ver, uno se despierta con sol igual. Con sol. Claro, nosotros con luna, bueno, despertamos muy temprano y la luna todavía está ahí presente. Y el polaco con luna. Claro, el polaco tiene la luna. Viste como dice Martín, muy bien Martín. Aries, ¿vamos para los arianos? Dale, vamos. Aries, ven, no quieren compromiso, ¿eh? Quieren seguir así como están, Venus en su signo lo ayuda muchísimo. Y además, Venus en su signo le va a dar valentía, atracción. A ver qué cartita viene la luna, mirá. Vamos a hablar de la luna. Ojo, Aries, cuidado con embarazos. ¡Epa! Cuando sale la luna, mirá. Nuria levantó la vista, Nuria, miró por arriba. Bueno, esa luna significa cuarto presidente de embarazos. Está como muy vigente el tema del embarazo, te digo. La semana pasada estábamos ahí como con Nuria con el tema del embarazo, estábamos jugando mucho, así que no sé. Bueno, no. No. Nosotros jugábamos a... No, 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 pero al aire, como decíamos, uy, che, mirá si se viene un nuevo hijo, Nuria. Un nuevo hermanito. Claro. Hermanito mío. Hermanito para los nenes, claro. Hermanito mío sería que Coca va a tener un bebé. No, no, Coca no. Está bien, bueno, podría, ¿por qué no? No. Es más linda que nunca. Hermanitos para los chicos. Un hermanito para mis hijos. Por favor, Coca va a tener un bebé. Bueno, lo charlamos, Nuria. Bueno, mira, lo tenemos que charlar entre todos. Sí, por eso seríamos muchos ahora. No. Entonces, como que hay que ir cuidando, digamos... Hay que poner en una bolsita, sacar un numerito y decir... Ahora está como prohibido, digamos. Bueno, entonces, los arianos que quieran, sí, que quieran aumentar la familia, esta semana es muy buena, es una semana que puede tener influencias mucho por la luna. Muy bien. Vamos con Tauro, ¿eh? Vamos con los taurinos. A ver, para Tauro, llegará lo que había previsto y aparte lo que iba pensando. Vaya despacio y no tenga miedo. Los arianos están... Con la luna les provoca un poco de temor, miedo, son medio miedosos. Sí, está bien. Bueno, con un poco de inseguridad, ¿no? Son inseguridades, pero Tauros son temerosos siempre, ese miedicto. Muy bien, la carta de... Tauro. De Tauro. Y esa carta es de la rueda, la rueda de la fortuna. Quiere decir, la rueda para los tarotistas o para las personas que leen y que nos ven muchísimas, significa que no hay nada trabado. La rueda es la rueda del reloj. Tarot, la palabra tarot, significa rueda, tarot. ¿En serio? Yo cuando hablo así me la miro a Nuria porque dice, eh, parezco Winkly. No, no seas malo, no. ¿Quién es Winky? ¿Quién es Winky? ¿Wikily? Sí. Winkyly, su mano está bien. Es lo más, la queremos. Vamos, vamos. Esos son, vos solas te metes, vos solas te metes. Bueno, ahí estamos la rueda y para Tauro no tiene nada trabado esta semana, ¿eh? Todo lo que se propone, adelante. Es como que voy a buscar, por ejemplo, un gasista que me arregle ahora que viene el frío, lo encontrás. Quiero pintar, lo encontrás. Quiero acelerar los papeles de jubilaciones y cosas, no hay nada trabado. Así que aproveche, Tauro, esta semana para hacer los trámites. Géminis. A ver, Géminianos, atención, que cumpleaños. A ver, los gemianos, cambios y competencia, bien, ¿eh? A moverse, Géminis, este mes, porque va a ser un mes muy movido. Movido, movido. Y cambios y competencias en el amor, crecimiento. ¡Epa! Y Géminis, por favor, acepte al otro que piensa diferente, ¿eh? Porque a veces se piensa en el amor, sobre todo. ¡Ufa! Fuerza y firmeza. ¿En el amor se puede ver un casamiento, por ejemplo? Puede haber compromisos, ¿eh? ¡Epa! Compromisos más formales. Aunque Géminis le escapa un poco de eso, fuerza y firmeza. ¿Por qué? Fuerza y firmeza porque hoy está el planeta Marte, que es el de las fuerzas, sobre el signo. ¿Viste? Géminis agarra fuerzas a tomar. Vamos, hay que hacer esto. En este caso, Géminis, ¿no? ¿Es él o la Géminiana la que tiene que pedir el compromiso o es como que le van a pedir a...? La Géminiana. Es ella, claro. Sí, vamos, mira, la cosa viene muy bien. ¿Qué te parece si el mes que viene hacemos un viajecito para hacer una formalidad? Claro, formalizar algo. Entonces dice, ¿pero qué vamos a formalizar? Vos conmigo. Y después que nos inviten, no sé, a... Pero está muy bien eso. No, en general, ¿no? Que inviten después a todos los compañeros de trabajo al casamiento, una cosa así. Exactamente, pero cambió mucho. Bueno, esa carta es Arte y Ciencia. Están escribiendo algo muy interesante los geminianos. Vamos con cáncer. El último está tan real, ¿eh? El último. Y con Mercurio, desde Tauro. Mercurio es el planeta de la mente y de la economía, ¿eh? Por eso a Tauro se le ocurren muy buenas ideas, calladitos, no cuentan las cosas. Pero Mercurio te va a hacer pensar, mira, me sobran cuatro horitas, algo puedo hacer, ¿eh? Bien. Cáncer crece en la profesión y nuevos mundos. Mirá, se le abren nuevos mundos. No tengas miedos de viajar, no tengas miedos de ir. Acá tenemos... Perdón, ¿Susana es de cáncer? No, pero ella abre... Sí, igual, querida, usa el cupo de viaje y ya está, ¿eh? No, no, no. Acá me dicen que el cupo de viaje ya está, demasiado viaje por este año ya. Claro. Pero cáncer, vienen más viajes todavía a cáncer este año, ¿eh? Sí. Más skype del mundo, no va a ser. Mirá que... Muy bien. Bueno, y acá sale la justicia a favor, por fin, para cáncer. Esos que están calladitos, trabajando, se hace justicia. Yo conozco a cáncerianos que también están en la espera ahí en la cartera, pero avanzan notablemente, ¿eh? Bueno, se viene una buena semana, ¿eh? Para los primeros cuatro signos de su tiempo. Sí, muy buena para los cuatro. En un ratito, obviamente, vamos con los más, ¿eh? Por ahí viene en medio caído. No, no, no. Esperemos que vean bien, ¿por qué más? Bueno, gracias, Lu, ¿eh? En un ratito, quedate acá. Nunca estábamos acá al lado. Está celado, ¿eh? Está celado. Hace frío, hace frío.